Hoy te enseño cómo jugar fútbol. Número 1. Cómo pasar. Aquí tenemos un buen ejemplo de pasar. Y aquí son malos ejemplos de pasar. No pases demasiado rápido. Ahora, aquí es cómo correr con la pelota. Corre rápido. No corras lentamente. Último. Enseño cómo patear un penal. Pon la pelota en la esquina. Otra vez, aquí son unos malos ejemplos. No patees despacio. No patees demasiado alto. Y eso es cómo jugar fútbol. Gracias por verlo.